¡Jim Carioca! ¡Arriba! ¡Jim Carioca! ¡Jim Carioca! ¡Jim Carioca! ¡Jim Carioca! ¡Arriba! ¡Jim Carioca! Comenzamos a votar los motores, comiendo el fin de semana ¿Está bien Jim Carioca chico? ¡Jim Carioca chico! ¡Eso ha comienzan a hacer éxito en Australia estos muchachos! ¿Así? Nos preguntaron por ellos ¡Iba y el Tudio decido que ya está puesto! ¡Jim Carioca! todo el cine está preguntando en este momento con el tipo de carioca lo puedes ver en este momento, en vivo y en directo revétele a la pantalla de tu canal de televisión a través de Ginko todos con el tipo de carioca hoy ahí está Guillermo está leo la Susan mira como levanta mira como levanta todos juntos este pancito porque mira hay como un trencito para jugarlo todos en la casa mira todos los vecinos hagamos una fiesta arriba arriba todo el mundo este es el Tincariota todo en cada fiesta mira nos echaron en la casa ahí está Guillermo ahí está Guillermo ya está Guillermo ahí está Guillermo ah no ah no ah no ¿Qué es eso? Mira, qué difícil es esto, qué difícil. No lo voy a intentar. Vamos con calma. Yo lo he hecho ahora, leo ahora. ¡Déjame a la mano con la foto! ¡Y lloro! ¿Cómo es, Catalán? Oye, no se lo puede perder. En el año 27 ha comenzado Diablo, donde la protagonista Rodrigo Ballina, Carol Dahl, y por supuesto, Natalina Palacio, Marito Mestre, y tremendos actores profesionales. Oye, ¿qué te creí? ¿Verdad que me pasaron los papeles protagónicos? Por eso, ¿no? Sí, también. ¡Va a la seca, ¿no? Oye, no se lo pueden perder, ya lo recordamos. Sábado 27 de septiembre comienza Diablo. Es el 27, se enciende todo. ¡Uy, dame! 27 de septiembre, todo encendido. Diablo, con la batalla que inició la nueva serie de televisión. A las 7 y media de la tarde, para que estén muy atentos. ¡Seguimos bailando con la secundaria! Oye, una serie de miedo, Catalina Palacio. ¿De miedo? Una serie encendida. Una serie de terror. Con Diablo haciendo sus... sus locuras. Oye, Cata, y es verdad que es como programa especial, para lanzarlo, y vamos a estar con toda la palabra. ¿De qué estamos hablando? ¡Wow! Por su cuerpo, señores. ¡Sigue sin carioca! ¡Seguimos bailando a Che! ¡Todos tienen caravana! ¡Siguiendo sin carioca! ¡Hola, Judy! ¡Instruido beso! ¡El nariz! ¡Se nos viene a la vaca loca! ¡La vaca loca! ¡Oh, no! ¡La locura, la locura, la locura! ¡Se nos viene a la vaca loca! ¡En adelante! ¡Lleva la vaca loca! ¡Para danzar! ¡Lleva la vaca loca! ¡Leva la vaca loca! ¡Leva la vaca loca! ¡Para danzar! ¡Ah! ¡Portugués! ¡Un poquín! ¡Un poquín! ¡Sómente un poquín! ¡Un poquín! ¡A ver, fala! ¡Fala un paparetín! ¡Vosé es muy... ¡Gustosa! ¡Váltale aquí! ¡Sí, se puede ser más... ¡Muy linda! ¡Sí, es el narco! ¡Eso es muy linda! ¡Eso es muy linda! ¡Sí, es como rica! ¡Eso es muy linda! ¡Usted es muy linda! ¡Seguimos con el Team Carioca! ¡No para Juan Luis Urbina! ¡Le paramos nosotros! ¡Oye, el Team Carioca se puso a diente! ¡Fue la celebración de septiembre! ¿En serio? ¡Sí, por eso está bailando aquí! ¡Siga a Luis! ¡Y vamos a lograr bajarle besos a todos también! ¿Tú creí? ¡O sea, a ver! ¡Dónde está el otro pequeño! ¡A la prueba, a la prueba! ¡Es una prueba! ¡Rabio, rabio, rabio! ¡Rabio, rabio! ¡Todos churifanes! ¡Hoy está el Team Carioca! ¡Oye, qué linda mujer en la celebración! ¡Y están aquí en 5! ¡En la zona del Team Carioca! ¡Oye, que miedo! ¡Sis, es que siempre! ¡25! ¡Dos diablo! ¡Dos diablo! ¡Dos diablo! ¡Dos diablo! ¡Dos diablo en televisión! ¡Dos diablo! ¡Dos diablo en televisión! ¡No, yo no, amigo! ¡Es una mierda que te compito no sabes cómo es mi personaje! ¡No! ¡No! ¡Arriba a todo el mundo! ¡Esto es así! ¡Vieja, Leo! ¡Arriba, Leo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué carisma! ¡Qué carisma que tiene todo! ¡Qué carisma! ¡Qué locura es esto! ¡Viva la loca! 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 ¡Ok! ¡Porto pausa para San Cariúco! ¡Espectacular!